chicas bienvenidas yo soy janet vera estás en tu canal adictas al decoupage y hoy vamos a hacer decoupage en jabones tengo aquí dos tipos de jabones este tiene mire como este pequeño realzado acá que se ve muy bonito y a mí me encanta este tipo de superficie aquí porque le podemos poner como tiene como un relieve acá le podemos poner el decoupage en medio este es un jaboncito que me regalaron incluso hasta se me cayó y bueno va a servir para explicarles lo siguiente estos como pueden ver no tiene eso no lo voy a quitar porque es parte de la decoración del jabón entonces no lo voy a quitar pero si sus jabones por ejemplo tienen la marca aquí impresa tienen dos opciones pueden hacer lo siguiente rebanar con el cuchillo así como hago yo en este caso quitar estos pequeños relieves entonces pueden rebanar con el cuchillo hasta llevarse donde está la marca quitar toda la marca pueden hacerlo desde luego toda toda la superficie ven así de esta manera hasta llevarse toda la marca del jabón si es que la tiene muchos no la tienen así que los pueden trabajar directamente o si no pueden calentar una cuchara y nada más le van a hacer encima con la parte caliente hasta que desaparezca la marca del jabón la marca si es que la tiene a sus jabones ahora lo que vamos a hacer es el decoupage ahora unos pequeños recomendaciones ya saben que siempre tengo invitados ahí están mis perritos mis perritos los perritos de mis vecinos y ladrando y tengo por todos lados entonces lo que vamos a hacer vamos a elegir servilletas que nos permitan que la imagen entre completamente si tenemos que elegir y así como por ejemplo esta rosita que al momento de hacerla si queda totalmente y se distingue no vayan a agarrar formas grandotas por ejemplo esto que está acá que no se distingue exactamente qué cosa es y nada más quedaría con un pequeño manchoncito lo ideal es que elijan servilletas por ejemplo está este jabón como pueden ver tiene una base rosadita muy clarito el rosadito entonces pueden elegir una servilleta que tenga la misma base rosita y que puedan hacer algo así que puedan incluirla ven si ustedes ponen aquí les va a quedar totalmente la imagen adentro pueden inclusive agarrar una imagen que esté más al centro para que no se les corte la imagen y que quede toda la imagen dentro de la superficie del jabón ok este como es base rosita voy a agarrar este tipo de medida lo ideal es chicas desde un principio que ustedes sitúen la imagen y pueden inclusive ayudarse de un lápiz recortar el gordito un poquitito más chiquito pueden hacer lo siguiente pueden marcar la imagen ok de cómo van a quedarles así ya queda totalmente adentro y ahora lo que vamos a hacer es esta cortarla pero un poquito más chiquita de lo que es porque saben que al momento de aplastar la servilleta de estirarla se puede expandir un poquito entonces lo que vamos a hacer es cortar la imagen por adentro de la línea que ya marcamos recuerden que esto de preferencia siempre hagan los chicas cuando todavía no han quitado las capas traseras en decoupage generalmente las servilletas que utilizamos traen dos capas traseras y eso nos permite trabajar con más facilidad sin que se nos pegue la servilleta a los dedos y vaya a correr el riesgo de que se rompa ok ya que tenemos una imagen cortadita pueden ver podemos sacar quedó un poquito más grande pues cortamos otro poquito no pasa nada pero siempre tiene que quedar chicas un poquitito más chica sí y lo que es nuestro jabón ya que aquí no tratamos de que quede la imagen para no lijar ok ya que tenemos lista la imagen ahora sí la vamos a pegar ok ya que tenemos aquí la imagen vamos a pegar la vamos ahora sí a quitar las capas traseras eso tiene solamente una porque yo agarré en la otra capa para imprimir letras entonces lo que vamos a hacer chicas es muy fácil aquí hay dos técnicas una es utilizando el pegamento bueno hay varias técnicas en sí para hacer los jabones ahorita yo les voy a enseñar dos y ya ustedes deciden y después más adelante en otros vídeos les voy a explicar otra más ok la primera técnica es ya que tenemos el jabón ya le quitamos la el logotipo del jabón si es que lo tiene ya tenemos la servilleta cortada a la medida ahora simplemente lo vamos a pegar como si fuera un decoupage básico y lo vamos a utilizar con nuestro jabón como siempre lo hacemos ok vamos a poner nuestro pegamento estas son dos técnicas chicas esta es la más fácil que es la que ustedes generalmente tenemos todos el material a casa es súper fácil nada más colocamos la imagen ponemos situamos centramos la imagen y listo ahora nos vamos a ayudar desde luego con la bolsita y vamos a fijar muy bien muy bien aquí viene chicas pueden nuestros jabones solamente son decorativos no chicas no son decorativos estos jabones se pueden utilizar lo único que pasa es que cuando se desgaste se va a desgastar por el lado del jabón que no tiene el decoupage chicas ya que tenemos bien estiradita la servilleta ahora lo que vamos a dejar es secar perfectamente bien unos minutos y aquí tenemos dos opciones le voy a dar la opción más común que ustedes pueden realizarlo y es poner el esmalte transparente para uñas este es súper simple chicas nada más van a agarrar el esmalte yo lo que hago es lo siguiente en lugar de estar con el este lo hago directamente con el dedito y así le queda una capa mucho más doble y miren cómo queda hasta brilla precioso de la venta recuerden que una vez que ya lo ponen ya no pueden andar tocando porque se puede igual quitar las partes de atrás recuérdense que generalmente trae 2 está yo creo que si trae 2 porque después yo como les digo las ocupo las partes de atrás para hacer en las impresiones caseras que tenía y una servilleta que estaba con pegamento espera que no sea que está porque la otra tenía un pequeño creo que hay una gotita de pegamento y se pegó toda bueno chicas así está ven que la base aquí no hay mucha discordancia porque está aunque si es un blanco es como un blanco hueso aunque en esta ocasión en lugar de utilizar pegamento ni nada ahora lo que vamos a utilizar es directamente chicas el barniz base agua ok esto es súper fácil vamos a poner el barniz este es barniz o laca base agua como ustedes lo conozcan en su país chicas el barniz base agua generalmente esos así que vienen por litro a mí voy me venden así por litro aunque si viene también de galones etcétera yo lo compro donde venden todo el material para pintura no para no opciones de manualidades sino de pintura ok para que ustedes sepan donde se pueden encontrar bueno ya que tenemos la pieza adentro desde luego nos podemos hacer también uso de nuestra bolsita de plástico para pegarlo muy muy bien al cabo como pueden ver es queda súper súper pegado y listo ven quedó dentro la figurita ahora lo que vamos a hacer es ponerlo otra capa encima le voy a dejar el barniz justo dentro de la tela y ese cita este igual chicas va a hacer el desgaste por el lado donde no está el barniz baseado aquí le podemos dar todas las capas que nosotros deseamos poner para mayor protección ok vamos a dejar que seque súper súper bien porque les quiero hacer una presentación de cómo pueden ustedes darlos de regalo miren qué chulada estoy emocionada me encantan estas servilletas se ven súper 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 divinas y chicas ya con un regalito así sencillito quedan muy bien porque además yo siempre les digo estas son cosas hechas a mano ninguno en el mundo mundial dijera maris y va a tener algo así porque está hecho por ti misma y aunque lo hagan otras personas siempre tiene el toque personal y el amor de cada quien para hacer sus proyectos ok ahora lo que vamos a hacer es dejar secar y regreso chicas ya están súper secos nuestros jabones ahora lo que vamos a hacer es hacerle una pequeña envoltura por si los queremos regalar vender etcétera no vayan así solo sino con una pequeña presentación lo que vamos a hacer es muy simple eso es una envoltura súper simple vamos a agarrar un papel de este tipo de estraza y lo a qué le llamamos estraza o papel de trazos no sé cómo le llamen en tu país déjame aquí en comentarios cómo le llaman en tu país y el nombre de tu país para ir conociendo más de cómo le llaman los papeles en cada país bueno entonces corte una tira suficiente para que me dé para envolver todo el jaboncito aquí nada más nos vamos a sujetar con una cinta diurex o adhesiva como le conozcan en en tu país vamos a cortar un pedacito y si lo vamos a poner y vamos a hacerlo así este yo lo dejé abierto porque desde luego este jabón es aromatizante y sería un pecado que quede envuelto porque si ustedes quieren venderlo o para dar mayor efecto porque el momento que tú lo entregas pues ya da el olorcito no bueno entonces aquí lo único que hacemos ven lo vamos a fijar así ahora lo que vamos a agarrar como se pueden recordar adentro tenía una servilleta de rositas lo que vamos a hacer nada más vamos a tomar un pedacito un pequeño cuadrito y lo vamos a colocar aquí encima si no lo vamos a pegar porque si lo pegamos como ese papel es bastante oscuro se va a notar lo que podemos hacer es ponerle un pedacito de cinta abajo para fijarlo si ustedes quieren o si no directamente lo vamos a amarrar también pueden tomar algunos otros chicas pueden tomar algún tipo de telita así decorativa ven y ponerlos encima pero esto ya va al gusto y a tu creatividad yo se los voy a hacer así sencillos porque es la manera más rápida donde ustedes se pueden quitar algún compromiso de encima algún pequeño detallito ya les dije para la maestra para la amiga y listo chicas miren qué chula vaya a mí me súper encanta porque el detallito de la servilleta hace que no se vea tan tan simple y miren qué chula ok esa es una pequeña idea de cómo lo pueden decorar ustedes ya pueden echar rienda suelta a su imaginación cuál es la mejor opción para sus jaboncitos espero que este vídeo te haya gustado regálame tu like suscríbete si no lo has hecho y déjame tus comentarios que me encanta leer chicas sus comentarios nos vemos hasta la próxima chao chao chau chau Gracias por ver el video.